¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz Navidad! Bueno, ¡Feliz Nochebuena! Hoy es día de Nochebuena el día que vais a ver este vídeo. Así que espero que lo paséis bien con vuestras familias, que tengáis una buena noche, que disfrutéis de estas fechas con la gente que os rodea porque siempre es importante rodearse de su familia y de los amigos en los días importantes de la Navidad. Y ser civilizados, al menos más civilizados que lo que vamos a hacer nosotros ahora, pegando tiros a punta para... Episodio 21 de Borderlands 2 Bienvenidos. Bueno, este juego también lo tenemos bastante avanzadito. Todavía le queda un rato para terminarlo. Es un juego que todavía nos queda que lidiar bastantes cosas con él. Pero bueno, ahí estaremos, ¿no? En esta bonita Navidad. Con... El castillo remodelado. Aunque vosotros en los gameplay no lo veis. Lo veréis en las partidas de rol y tal. Pues, he remodelado el cuarto. He puesto más... Más apropiado a... Ya a lo que es el canal. Después de cumplir tres años, yo creo que ya iba siendo hora. De que hiciéramos... Un poquito, ¿no? De... Mejora, ¿no? En el canal. Vale. Vamos a The Highland. Tenemos una misión ahí, en Highland. ¿Al puente? Sí, tiene toda pinta. ¡Opportunity! ¡No! Bien. ¿Qué? ¿Uno de los pobres? ¿Esto significa que hay más de uno? ¿Las estatuas son una prueba de balas? ¡Has ganado este asalto objeto inanimado! ¡Esbirro! Necesito que busques un constructor desactivado en la zona de lanzamiento de Port Unity. Úsalo para que destruya las estatuas por ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres parados! ¡Tres parados! ¡Tres parados! ¡Mérgido! Joder Me cago en la puta de oro ¡Vámonos a la cámara! ¡Vámonos a la cámara! ¡Voy desangrando por dentro y debo ir al médico en equipo! Vale, bueno, 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 bueno. Vamos a coger las misiones que tenemos que coger, que es esta. ¡Vámonos a la cámara! 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 Sí, ¿no? ¡Vámonos a la cámara! ¡Vámonos a la cámara! ¡Vámonos! Vale Vale, sigamos Vale 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 Vamos a buscar al doble de Jack Tiene que estar por alguna parte Fuerza legal autorizada ¿Tiene minuto a la vista? ¡Veo! ¡A nuestras armas! ¡Veo! 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 ¡Joder! ¡No tengo munición! ¡Cambiar arma! ¡No! ¡No! ¿Dónde está el deck? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A salir por patas aquí ¡Ya! ¡Me pagan pocos! ¡Fijando! ¡Más objetivo! ¡¿Qué no me protegería la cara?! ¡Vienen los derridos! ¡Sí! ¡Think voy a... ¡Venna por el pero menos 7%! ¡Venna por lasieras! ¡No respetarles su función! ¡No hay cinco objetivos! ¡Rev ese Bragan a Sierras! ¡Joder! 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 ¡No lo sigo! ¡Yo no quería esto! ¡Queda con la puta de oro! ¡Sea! ¿Dónde coño te escondes, Jack? ¡No puedo! ¡Ya! ¡No puedo! ¡Sin munición! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Acabo! ¡Joder macho! ¿Dónde coño está Jack? ¡Activando modo sin pasar! ¡Me cago en la puta! ¡No moriré aquí! Joder, me cago en la puta de oro Pero cuantos enemigos salen aquí, tío Esto no es ni medio normal Es que no paran de salir, eh Es que no paran de salir Y Jack mientras tanto ha escondido Muy cobarde, hijo de puta Cojones ¿Quién coño me está atacando? Gracias, amigo Joder, de verdad No, no, no ¿Dónde coño estará ese cabrón, tío? ¿Quién coño estará ese cabrón? ¡Sabe! ¡Badidia! ¡Badidia! Muy bien, trabajadores, pausa para comer. 5, 4, 3, 2, 1, espero que te haya gustado el descanso. ¡Me cago en la hostia puta, un constructor! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, tío! ¡Vamos! ¡Me da, me ha empujado! ¡Hijo de puta! Puto constructor de los cojones Un sitio muy bueno para matarlo Pero claro, hostia Ahora mismo estoy yo contigo Ahora mismo Joder macho, de verdad Deja de meterme peña aquí Joder, de verdad Sin más tiempo muerto que vivo No te muevas, coño Yo otra vez, tío Con la puta de oro, tío Pero si es que estoy más tiempo muerta que viva Esto no es normal tampoco, tío Vale, estoy cogiendo experiencia Como para no cogerla A ver Coge experiencia como para no coger tu experiencia aquí Como para no coger tu experiencia aquí ¿Cómo coño va a ser culpa mía Si no paran de dispararme, tío? Este bicho Por ponerte por medio Cago en la puta, tío Ya estamos con qué Está lleno Está lleno Y ahora Y ahora Cag Me Y Cag Joder, de verdad Es uno de los dobles que ya acusa para confundir a los asesinos E impresionar a sus labrazos Ya me di cuenta, ya ¿Y esto qué? ¿Esto tengo que matarlo, no? No sé cómo pretendéis que lo mate Pero vale Aceptamos barco Macho, de verdad, con el puto carterito de, 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 de Yo lo pegué ¡Joder! ¿Dónde hostia estás, eh, colega? ¡Puta! ¡Cacu! ¡Con tu puta madre! ¡Creo! ¡Ahora estoy agachada! Y mim a celui son los muertos de cada una ¡Puta madre, tío, de verdad! Como siempre Igual agradable que siempre Ahora se ha ido el colega de aquí Venga, vamos Venga, ahora donde coño está el colega Activando Comenzando en el bombardeo Bienvenidos a un corteo Atención y empieza de bandidos Venga, joder, ya estamos Joder ¿De dónde coño sale la peña aquí, tío? ¿Qué pasa? ¿Con multiplicar o qué? Bienvenidos a un corteo Trabajar Atervinas ¡Suscríbete! ¡Joder! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Alegría para el cuerpo ahí! ¡Venga! 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 ¡Y matando aquí! ¡Otro más! ¡Mete otro más! ¡Y otro! ¡Venga! ¡Y sin municiones! ¡Venga! ¡Ahí! ¡A tomar por culo la bicicleta! ¡Vamos! ¡Alegría! ¡Venga! ¡Si algo te puede salir mal, te va a salir peor! ¡Sin lugar, ninguna duda! ¡Venga! ¡Sí, claro! Cuando aquí la peña se pone cachonda perdida ¡Te atacan por todos lados, padre! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Venga! 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 que se le ha caído. Emite su trazo biológico a todas las máquinas de los alrededores para que sus bebés puedan estrechar manos y besar bebés por él. Joder, de verdad. En el estibador de los cojones, macho. El caso es que dice que está averiado el cabronazo, a ver. Estoy averiado y tiene toda la vida, a ver, con la barra entera. No, estoy averiado. Me tienes que meter todavía 18.000 balazos encima. Pero vamos, ya estoy averiado. Tómatelo con calma, eh. Hay otro Jacker guapo aquí, hostia. Ese reloj de bolsillo también graba sonido. A Jack le encanta escuchar las alabanzas de sus latarios. Necesitamos crear un modulador de voz para que hables con la voz de Jack. Sí, claro. Ve a una cabina de información. Una cabina de información. ¿Tú qué te crees? Que esto es facilísimo. Está la cosa como para ir a una cabina de información ahora mismo, vamos. Como no hay nada más un tío aquí. Como no hay nada más un tío aquí. Me voy a haceron el horario. ¡Maj-maj-maj-maj-maj-maj-maj-maj-maj-maj-maj. Sabías que hay gente en este parámetro que tendrá que ver con estas constilliones absurdas como las alabanzas. ¡Maj-maj-maj-maj. ¡Muy bien! ¡Los termina ya! Necesitas obtener más muestras de voz de otras caminas de información. ¡Hola chicos! ¿Sabríais que las probabilidades de ser destripado aumentan en un 8000% al salir de Oportunity? ¡Eso es un hecho científico! Ya que se tenga lo que necesitan. Solo unas cuantas cabinas más. ¿Será que no son fáciles de encontrar las puñeteras cabinas, no? ¡No! ¿A cuánto han tenido que renunciar vuestros padres para vivir en Oportunity? ¡A nada, literalmente! ¡Vuestras familias cobran por vivir aquí! ¡Yo alimento y protejo a todo el mundo! ¡Recordad! ¡Hay que querer a los padres! ¡Pero a mí más todavía! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué pasó de los enemigos? O sea... ¡Pero me pongas a pararte con todos los enemigos! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! ¡Pero me pongas a pararte con todo el mundo! me caigo en la puta de oro me queda una me caigo en la puta ¿sabes que estás contemplando el futuro emplazamiento del palacio del placer de Oportunity? ¡Exacto! ¡Por mil pavos podrás pasar una hora con una réplica a tamaño real de mí mismo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Abajo! ¿Cómo fue yo llego abajo, tío? ¡Abajo para el ataque! ¡Primera vez, mi gata ha sido huyendo! ¡Elevenido detenido! ¡Joder, tío, de verdad! ¡Preparando para el ataque! ¡Abajo para el ataque! ¡Me gustaría saber cómo llegar ahí! ¡Gracias! Venga, hombre, coge el modulador de voz Venga, que tú llegas Venga, 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 por Dios Ahora me vas a hacer venir hasta aquí, desde el coño, Dios ¡Qué es el modulador de voz! Unas breves críticas de parte de Jack el Guapo Para empezar, dice que no hemos recreado bien su mandíbula en las tatuas Y sí, ha mandado que matemos a todo trabajador que se haya tomado más de 15 minutos libres en las últimas tres semanas Pronto enviaremos pinceles y se los vuelve a venir ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Multa madre de ti que está detectando! ¿Sabes lo que tuvo una madre detectada? Pues tema ¡Meta el carajo, tú! Genial. Por desgracia, vas a tener que hablar con la voz de Jack hasta que llegues a la puerta de secundaria. Sí, ¿no? Te diré la contraseña para abrirla cuando llegue el momento. Esta tecnología es interesante. Me pregunto cómo... ¡Adiós! Sueno fatal. ¿De verdad creías que podías esconderte de mí, Angel? ¿De verdad lo creías? Sinceramente, me da igual lo que le pasa a Angel. Vale. Tío, ¿habéis visto esto, tío? Las últimas pepino de arma que hemos pillado. Ha tenido su parte del trato, por raro que parezca. Vamos a devolverle el favor. Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara. No va a ser. Mensaje a la resistencia de los invasores carmesíes. ¿Veis esa ciudad que brilla en el horizonte? Eso es lo que estáis resistiendo. Belleza, pureza, orden. Pensad en ello la próxima vez que durmáis en vuestra propia mierda. Sí, ¿no, Jack? Déjame ponerte la mano encima cuando me quite. Joder, qué pepino. Casi a día que he tirado mi turno, idiota. José, que pepino. Vas a quitarla mucho en cargar. Muy buenas Este es un mensaje de Jack el Guapo Para los obreros de Opportunity Caballeros, son ustedes Los artífices de nuestro futuro Cuando la ciudad esté Sí Eso es lo que me interesa Lo que me estás contando Santuario No tengo llave Lástima Pepino de arma, tío Bueno No hay nada que discutir No vais a ir sin mí y punto Te necesito aquí protegiendo Sanctuary Si resulta que es una trampa Es la hora Lilith, Mordecai Vosotros protegéis la ciudad Brick nos prestará apoyo aéreo Desde Thousand Cats Y yo escalaré el acantilado Hasta el Control Core Angel ¿Preguntas? Sí ¿Por qué no voy yo? Tengo que hacer pagar a Hyperion Lo de Bloodwing Y lo harás Pero por ahora necesito que proteja Sanctuary Por si se tratase de otra trampa Que lo más probable es que no sea Te lo prometo Lo más probable es que no sea Si tú lo dices, Roland Busca cámaras Tenemos una oportunidad de robar la llave de la cámara E impedir que Jack despierte al guerrero Solo tienes que atravesar un campo de fuerza que te atomizará Destruir un búnker que tiene potencia para arrasar un continente Y pasar por una puerta que no puedes abrir Muy fácil Esa es su forma de decir Fijo que vamos a palmar Llevemos al Club Trap a Thousand Cats Lo necesitamos para desconectar el campo de fuerza Que le duela, chicos Esto será divertido Sí Seguro Qué cabrones Será divertido para ustedes Pero aquel que va a recibir los tiros lo voy a hacer yo Y no uno ni dos Voy a recibir muchos tiros No le veo la diversión a eso Grab Trap Vámonos Tengo que ir a por él Un robot de los cojones Debéis saber que quizás nos cueste convencer al Club Trap Para que vaya a Thousand Cats Sí, ¿no? ¡Ey perro! ¡Vamos a Thousand Cats! ¡Oh, no! Cuando te recluté como mi esbirro Angel atacó Sanctuary Es que no lo entiendes Jack iba a por mí Es hora de pagarle con la misma moneda Nos veremos en Thousand Cats Muy bien, tío Me alegra ver que estamos en la misma onda Pero estoy cerca del nivel 22, ¿no? Parece, ¿no? Te me han dado puntos de experiencia a punta pala ¿Sí? Mejor Mucho mejor ¿Dónde vas a parar? Joder 49 11 minutillos ¿Qué vocabulario he empleado para hacer el día que es, eh? Joder Joder No sé Reúnete con el Club Trap Vale Pero no va a ser fácil, seguro No Oye Hemos pillado Un nuevo Rifle a distancia Quiero probarlo Joder 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 Qué barbaridad Qué pepino Mierda 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 Estaba tan Ciel Bueno Gracias Da gusto ver el pepinaco de arma que me acabáis de dar Mierda 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 Trap 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 Voy a ver si saqué un ¿Es el regalo? Mierda 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 A mi Mierda Por favor De irte arriba Gracias a Dios No le vendría más algo de munición Gracias A ir ahora Gracias Mierda, ya estamos ¡Joder! ¡Líber 25! ¡Pierda! ¡Joder! ¡No! ¡No tenemos que golear! ¡Eso es! ¡Uh! Nos tenemos jodidos Pero jodidos ¡Pierda! ¡Pierda! Vale Esto es muy buena cosa Esto va a ser muy duro Socio Si siguen metiendo en enemigos de nivel 25 Va a ser muy duro ¡Mercenario! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay!! ¡Ten 3! ¡Porque sí Joder ¡Eso es überhaupt No se ve la inteligencia aquí, colega. Esto... ¡Se pone jodido! ¡Me cago en la puta de oro! Me lo he cargado yo y no me lo dais como válido, tío. Lo he derribado yo y no es válido. Vale. Tomo nota. Me lo apunto en la barra de nieve. De las cosas que me debéis en este juego. Corre, como si no veros mañana. Joder, tío, de verdad. ¿Estáis viendo eso, tío? Sí, claro. Poner escudo que tenéis ahí. Me voy a poner yo a pegarme con ustedes. ¡Joder, tío! ¡Cratra! ¡Todo listo! ¡Vamos! ¡Pero vamos ya! ¡Cratra! ¡Vamos! ¡Pero, pero termina ya, hijo! Me quieres dejar pasar y dejarte de rollo. ¡Abierto! ¡Ya irá ahora! ¡Te he mandado unos cuantos buitres, tajo! ¡Te defendré hasta la muerte, perro! ¡Te he mandado unos cuantos buitres, tajo! ¡Joder, tío! ¡Oh, has pasado el muro de seguridad, eh! ¡Eso! ¡Está muy bien! ¡El búnker te va a freír igual, claro! ¡Pero aún así está muy bien! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡Tito el tiempo muerto! ¡Está increíble, tío! ¡La cantidad de veces que muero en este juego, tío! ¡La cantidad de veces tan bechia que muero yo en este juego, tío! ¿Dónde estoy ahora? ¡Core! ¡Venga! 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 ¡Cuéntate otra! ¡Médico! ¡Médico! ¡Milagro lo que necesito yo! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡Uno! ¡Bun! ¡Bestianidad! ¡Midum! ¡Midum! ¡Mida! 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 ¡No te vaya! ¡No te vaya, inconsciente! Que locura, loco. Nunca mejor dicho. Joder, tío. Venga. Vamos. Que no se diga. Oh, ciervas tengo, lo que no tengo en nivel. Una hora, ¿no? Una hora, shunga. Una hora... Una hora, shunga. Una hora, shunga. Miones Puta ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mi amigo! ¡No te caes! Joder, que mala suerte también he tenido ahí, tío ¡Venga ya! ¿También? Esto ya es demasiado malo en mi cuerpo, eh Con nivel 21 que tenemos Con nivel 21 que tenemos Esto es muchetera para nosotros, tío Lo vamos a dejar Próximo día seguiremos para adelante Si podemos avanzar algo Además, yo creo que dan muy poca experiencia Palo bestias Que son los enemigos Da la misma experiencia Una mierda de avión de esta, tío Da la misma vida un avióncito de estos que lo matas con dos disparos Que un bicharraco de estos que lo revientas con... Necesitas 40.000 disparos para reventarlo Es que no tiene sentido ninguno Dejadme que os lo diga Pero es la verdad No tiene sentido Tenemos pepinos de armas nuevas, sí Pero ahora mismo no tenemos nivel para seguir Es que es así Vamos a ver si somos capaces de llegar al nivel 22 en el próximo Y podemos seguir avanzando Porque es que esto ya es de un nivel plus plus O sea, esto ya sobrepasa el nivel de dificultad normal de un videojuego En fin, lo dejamos por ahora Nos vamos Y esta noche Pues que cenen ustedes lo mejor posible Pásenlo bien Recuerden que esta noche hay video de temática Bueno, esta noche, un poco antes de la cena Tenéis última biblioteca de Lord Guzman del 2019 ¿De acuerdo? Y que mañana, día de Navidad Pues tenemos un plato muy jugoso Tenemos un Working Dead por la mañana ¿Vale? Y mañana, al ser miércoles El día de Navidad No tendréis partida de rol de Frozen Race Ni nada por el estilo Si tendréis Black Sad Under the Skin por la tarde Tarde-noche ¿Vale? Ya para el día 26 A Plagos Tale Vuelve después de muchísimo tiempo Y por la tarde Rol En el canal Bueno, por la noche A las 10 de la noche ¿Vale? Ese es el guión que tenemos para los próximos días Muchas gracias a todos por seguirme Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!